Buenas tardes, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más a una sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía y en esta ocasión nos vamos a dedicar por completo a un tema de metodología enfermera. La enfermería y los cuidados paliativos sois un perfil profesional esencial sin vosotros no tienen ningún sentido los cuidados paliativos no serían viables y nos parecía que era totalmente imprescindible hacer esta sesión y además aprovechando para presentar algo que constituye una muy buena noticia para la enfermería de cuidados paliativos del Estado español y que no voy a adelantar porque después la docente nos lo contará. Yo sin más presento a la persona que va a ocuparse de esta sesión, a la docente que nos acompaña que es Pilar Valle, Pilar como sabéis es enfermera y ha trabajado muchos años, bueno, no digo cuántos porque no hay que señalar tanto, pero muchos años como enfermera de cuidados paliativos y ahora está en atención primaria, en concreto en el módulo de San García del Centro de Salud Algeciras Sur. Pero sigue ligada a los cuidados paliativos y de hecho forma parte, es integrante fundamental del grupo Planes de Cuidados de la Asociación Española de Enfermería de Cuidados Paliativos, AECPAL, aparte de ser socia de SECPAL y de ASANEC. Y bueno, tiene una gran trayectoria investigadora en enfermería, en cuidados paliativos, como integrantes de este grupo de AECPAL y bueno, un poco eso es lo que le pedíamos que nos contara en esta sesión. Así que yo sin más, bueno, pues cierro el micro y os dejo con ella. Pilar, muchísimas gracias por aceptar hacer esta sesión y bueno, deseando escucharte y aprender contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que me conocéis la mayoría de la gente y los que no, pues ya ha dicho María que actualmente estoy en primaria. La sesión empieza con una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar la enfermería de cuidados paliativos con metodología enfermera? Sobre todo daros las gracias a todos los asistentes porque a las 5 y 10 de la tarde hablar de metodología enfermera es un poquito difícil, tanto para el que pone el tema como para los que escucha. Bueno, indudablemente vamos a hablar de planes de cuidados un poquito. Los planes de cuidados, un plan de cuidados estandarizado, pues un protocolo específico de cuidados, ¿no? Entonces va a ser apropiado para aquellos pacientes que padecen los problemas normales y previsibles relacionados con el diagnóstico concreto. Para nosotros un plan de cuidados, aunque no lo creáis, es una herramienta útil de trabajo. Sé que vaya a decir, si tengo tiempo, porque es que no tengo tiempo de hacer los planes de cuidados. Y otra cosa que vaya a decir es que no hay por dónde coger los planes de cuidados en viraya. Entonces, yo me adelanto a ustedes. Entonces, aquí quiero poner una reflexión de los planes de cuidados porque un plan de cuidados, ¿vale? Tiene que ser un plan de cuidados realista. Realista. Es decir, como sabéis, un plan de cuidados son los diagnósticos enfermeros, la NANDA, la NOC, que son los objetivos y los resultados, y la IA de... ¿Perdón? ¿Sí? No, creo que no fue a ti, Pilar. Ah, vale. Y las intervenciones enfermeras. Entonces, lo que sí quiero puntualizar antes de que nos metamos ya hacia la investigación o los planes de cuidados, es que hay que priorizar, como siempre, en cuidados paliativos, en el paciente... Yo adapto los planes de cuidados a cuidados paliativos. Entonces, hay que priorizar en función del paciente y de la familia. O sea, qué le preocupa y qué le molesta. Y fijaros lo que os digo, más de cuatro problemas no es real el plan de cuidados porque no se pueden resolver. Y luego, si venimos de una casa o venimos de hospitalización o una consulta externa y no coinciden los problemas que detecta el médico con nuestros problemas en nuestro plan de cuidados, pues también vamos mal. Los objetivos tienen que ser realistas, alcanzables y medibles. Y más de dos objetivos, también hay muy difíciles de hacer. Y luego, las intervenciones enfermeras, que son el trabajo que realizamos a diario para resolver los problemas tanto de nuestros pacientes como puedan tenerlos familiares, tienen que ser coherentes, basados en principios científicos y, por supuestísimos, individuales para cada caso. O sea, con esto os digo que un plan de cuidados tiene que ser una cosa creíble, irresolvible. Si es un... ¡Ah, qué bonito me ha quedado! Pero no hay por dónde cogerlo, no está bien hecho. Bueno, aquí tenéis a la mafaldita que no podía faltar. Entonces, yo la verdad que no veo la primera diapositiva porque me la ha tapado. Los planes de cuidado van a ser una recogida de datos más completa y exhaustiva. Lo primero de todo es una valoración. Hay gente que lo hace por Mayor y Gordon y otros por Virginia Hermoson. Cuando yo empecé a trabajar con las valoraciones, os puedo decir que conseguí hacer una bebida ya de Virginia Henderson y creía que me moría. Entonces, yo he adaptado a Virginia Henderson a cuidados paliativos. Yo todo lo adapto a los pacientes. No se tienen que adaptar ellos a nuestra metodología. No siempre, claro, nos apoyaremos con escalas de valoración. El VARTE, el FASER, VARTE para las actividades de la vida diaria. FASER, ya cada uno elige la carga del cuidador. Y ya una vez que hagamos la valoración, pues elegimos qué problemas tiene el paciente. Los reales, que más de cuatro no, porque luego te podemos tener potenciales. Pero siempre vamos a lo que le preocupa y le molesta al paciente. ¿Qué intervenciones vamos a realizar para cumplir los objetivos que queremos? Sabéis que los objetivos van del 0 al 5. Todo esto lo sabéis, pero hay que recordarlo para cuando nos metamos en investigación. Por supuesto, una vez que hacemos un plan de cuidado, si no lo reflejamos en diraya o por escrito, no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque trabajo escrito, trabajo hecho. Como no escribamos, pues no nos sirve de nada. Y una de las cosas que no nos sirve es para luego la recogida de datos. Que es en lo que estamos hoy. Recoger datos de un plan de cuidados para poder realizar una investigación. Y si lo hacemos informático, que claro, ya la mayoría lo hacemos informático, pues también podemos revisar la parte de otros profesionales. Antes he comentado que la historia médica debería, o enfermera, debería coincidir con la historia médica, porque somos un equipo. Y no va incoherente, desde mi punto de vista, que un profesional diga que el diagnóstico prioritario es dolor y el otro salte con que el... No, no, el principal hoy es el deterioro de la mucosa oral. Ahí es un poquito... Yo comentaros que cuando empecé con... Cuando empecé en este mundo de la nanda, la ni y la no, ya hace muchos años, fue porque me obligaron a empezar con la unidad de cuidados paliativos con metodología enfermera. Entonces, aunque no lo creáis, yo me encerré en una habitación con una mesa redonda muy grande. Y ahí estaban los tres libros y tenía que elaborar un plan de cuidados estandarizados. Y yo tiraba los papeles. Los primeros días, pues yo decía, ¿esto qué es? Yo no me he enterado de nada. Total, que era horroroso. Y una de las cosas que sí me sirvió mucho fue el relacionado con y manifestado por compartirlo con mis compañeros los médicos. Entonces, así consensuábamos e incluso me hacía ver que podía compartir con otros profesionales la metodología enfermera. Y, bueno, aquella experiencia, pues fue la verdad que muy enriquecedora. Y, de hecho, todavía lo sigo usando. Cuando no tengo muy claro un diagnóstico, voy al médico. A ver, ¿tú con qué me lo relacionaría? Porque por ahí están los síntomas de ello. Bueno, yo pongo aquí una pregunta de cómo surgió la necesidad de investigar en cuidados paliativos, en metodología enfermera. Porque, bueno, María dice que yo llevo tiempo investigando, pero hay mucha gente detrás mía o a la par mía. Bueno, porque yo no soy la... yo simplemente coincide que soy la coordinadora del grupo. Pero hay mucha gente de... está Belén, de Andalucía, que ya se ha jubilado. Mucha gente que ha participado y ha hecho el camino de la investigación en metodología enfermera. Esta necesidad surgió hace unos años, hace ya unos cuantos años, cuando vimos que, bueno, que había... que enfermería tenía que investigar. Tenía que investigar. Y que había mucha... así cuando nos ponemos a hablar en los congresos, ante una copita, que también es muy enriquecedor, porque compartimos impresiones y compartimos experiencias, nos dimos cuenta que había un poco de variabilidad. Y que en realidad no teníamos un documento... una guía de planes estandarizados en cuidados paliativos. Entonces dijimos, bueno, pues... fijaros, ¿eh? Pues vamos a... se fundó el grupo de planes de cuidado, que fue una cosa así... pum, con gente de todos los ámbitos de España. Y dijimos, bueno, pues vamos a empezar por ver qué diagnósticos eran los más prevalentes en cuidados paliativos, qué intervenciones hacemos y qué objetivos nos marcamos. Entonces, bueno, pues empezamos a caminar con mucho miedo. Hicimos un grupo impar, porque era una revisión A3. Entonces se hizo impar también porque yo me asesoré. Yo en ese momento no tenía mucha idea de coordinar un grupo de investigación. Y, bueno, pues era una revisión A3. Fue un trabajazo horroroso. Y, bueno, y se empezó con el primer píñito. Entonces, el motivo de esta reunión es también para animar a investigar con metodología, puesto que es nuestra forma de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que la investigación, el que se publiquen artículos, se hagan guías, se publique en la NAN, BANI, KINOS, pues nos va a facilitar a la enfermera que atendemos a los pacientes en proceso avanzado y final de la vida, tanto en atención primaria como atención especializada. Vamos a asegurar una calidad de vida y continuidad de cuidado, elaborando, pues lo que he dicho, documentos de apoyo, realizando proyectos de investigación, participando, revisando los testis, ayudando en los testes a los niños. Y, sobre todo, es muy importante que el otro día, pues en el Colegio de Enfermería de Cádiz, cuando, bueno, pues estaban dándole un reconocimiento honorífico, me lo estaban dando a mí, pero se lo estaban dando al grupo de planes de cuidado, me gustó muchísimo lo de cuidado con evidencia científica. Porque, a ver, es que es verdad. Es que ya llega un momento que lo que estamos dando es cuidados con evidencia científica. ¿Por qué? Porque avalan estudios, publicaciones, y eso es lo que yo quiero, que transmitiros que se puede, que se puede. Y transmitiros, pues, que, bueno, pues que hay que seguir haciéndolo. Lo primero que, el primer pinito, yo tengo aquí un... Bueno, ya está. Yo es que no veo nunca la primera diapositiva porque tengo una palabreja ahí, pero bueno. Hicimos un estudio retrospectivo, descriptivo, de siete unidades. Se revisaron, fijaros, ¿eh? Y eso fue nuestro primer pinito. Mil trescientas historias. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a ver. ¿Qué diagnósticos son los más prevalentes? Vamos a sacar las intervenciones que más usamos y qué objetivos hemos aplicado para conseguir esas intervenciones. Bueno, esto se presentó en Salamanca. Todo era, claro, una presentación de estadística. Pero una cosa muy importante que os voy a comentar, además yo lo tengo muy claro, porque con los años, con la experiencia, todo trabajo que hagáis no lo mandéis al cajón. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo me he dado cuenta que, y me perdonan, que aquí en Andalucía tenemos mucho miedo a las publicaciones o a presentar algo que hacemos en un congreso, en una comunicación oral, en un poste, publicar en medicina paliativa. Y mi sorpresa es que hacemos muchas cosas. Muchas, más de las que os queréis. En Andalucía somos pioneros en muchas cosas, pero nos callamos, nos lo guardamos. Y eso no vale para nada. Es un trabajo que no se ve. Y yo aseguro, compañeros, que ahora mismo hay 23 personas, que tenemos más cosas de las que creemos. Más cosas de las que creemos. Y todo eso hay que darle voz y hay que publicarlo. Se puede empezar por una comunicación en un congreso. Después se puede hacer el piñito de publicación en una revista. Mi primera publicación terminó en artículo en carta al directo, de verdad. Hice el primer estudio de universidades. Es verdad que estaba recién operada y estaba así. Pero bueno, también os he de decir que no usé la metodología que había que usar para escribir un artículo. Ya no basta. Y bueno, pues ya está. Mi primera en carta al directo. Pero publiqué mi primer artículo. Y ya el segundo se fue a artículo original. Entonces, os animo a publicar. Hay que publicar. Y no tengáis miedo a la metodología. La metodología hay que adaptarla a nuestro trabajo. Entonces, aquí en Salamanca, lo que fue la primera publicación de artículo original que yo he hecho, junto con compañeros, y lo que hicimos fue publicar los diagnósticos, los objetivos y las intervenciones más prevalentes que habíamos usado los enfermeros en cuidados paliativos durante seis meses en siete unidades. Entonces, se revisaron 1.300 historias. Una vez que se presentó en Salamanca, decidimos publicar en Medicina Paliativa, artículo original, en 2009. Y bueno, la verdad es que, pues mira, nuestro primer artículo original se publicó, Metodología enfermera, de cuidados paliativos, y fue un trabajo muy enriquecedor, porque fue un trabajo entre siete unidades, y es una forma de investigar, es una forma de investigar. Simplemente un diagnóstico, es estreñimiento. Vale. Tres unidades, cuatro unidades, Jaén, Málaga, Málaga, el clínico, distintas unidades de distintas provincias. Vale. Si queréis meter algún centro de salud de primaria. Vale. Bueno, ¿qué objetivos marcaríais en diagnóstico estreñimiento y qué intervenciones se realizarían para resolver este diagnóstico? Y después se recogen datos de los resultados, con qué intervenciones se han resuelto este diagnóstico y con qué intervenciones no se han resuelto, con los objetivos que objetivos no hemos marcado y hasta qué resultados hemos llegado. Y de ahí, pues, sale una comunicación, una publicación, y empezamos a caminar. Bueno, una vez que se hizo esto de... Fijaros que os estoy dando ideas de publicación. Una vez que se hizo esto entre varias unidades, nos dimos cuenta que, bueno, vale, que habíamos trabajado, habíamos consensuado, habíamos compartido y a no, hubo planes de cuidado, ¿vale? Pero que en realidad no teníamos una guía de bolsillo que te ayudara a elaborar, a trabajar de forma, dando cuidados con evidencia científica a nuestros pacientes. Y para ponerlo por escrito, y bueno, es que incluso todo esto que estoy contando, además, también sirve para la acreditación en cuidados paliativos. Porque la acreditación en cuidados paliativos va con metodología enfermera. Entonces, es que todo lleva a todo. Si os queréis acreditar y os acostumbráis a escribir con lenguaje enfermero, pues, llega un momento que te acreditas y sigues hablando de lenguaje enfermero. Es simplemente adaptarse. Eso sí, un lenguaje, un plan de cuidado, os vuelvo a insistir, que sea real, que no sea un plan de cuidado. ¡Ay, qué bonito es mi plan de cuidado! Pero es mentira. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, a raíz de eso, hicimos, yo le llamo la madre de todas las guías. Porque se hizo sin ninguna financiación. Bueno, conseguimos financiación, pero, tú sabes, fue una cosita así con alambre. Pero bueno, sacamos una primera manual, vamos a llamarlo, basándonos en esos diagnósticos y en esas intervenciones y objetivos e intervenciones. Y salió un librito manual, chiquitito, que lo entregamos en la columna. ¿Vale? Y ya, por lo menos, teníamos nuestro primer plan de cuidado estandarizado de enfermería. y nuestro segundo proyecto de investigación, porque todo venía del primero. Bueno, mentira, se entregó en 2010 en la columna. Se elaboró porque fue difícil de elaborar, después tuvo que pasar a revisores, los revisores, pues, claro, decía, pues, nosotros creemos que os falta un diagnóstico, pues, creemos que esta intervención, y bueno, claro, había que ir, y ya os digo que la revisión fue a tres, que fue horrorosa la revisión, y todo con solo dos reuniones presenciales, dos reuniones al principio y al final en Madrid, todo fue online, por teléfono, y, como podíamos, y fuera de horario de trabajo, que ahora la ventaja que tenemos es que se están elaborando grupos de investigación, y bueno, pues, también ahí hay que pensar que a lo mejor enfermería en cuidados paliativos, pues, tendría que participar, y ahí lo dejo caer, por si hay alguien que pueda echar un capotazo a los enfermeros de cuidados paliativos, pues, a lo mejor algún enfermero de cuidados paliativos debería dedicarse un poquito más a la investigación dentro de su horario laboral, y ahí lo dejo. Bueno, en 2011 ya se decidió pues que había que sacar una guía sin acotar diagnósticos, es decir, todos los diagnósticos relacionados con cuidados paliativos, las intervenciones y los objetivos. Fue un trabajazo porque imaginaros todos los diagnósticos posibles en un paciente en cuidados paliativos, no los más prevalentes, no, aquí ya no íbamos a más prevalentes, aquí vamos a todos los diagnósticos posibles. Se hizo la primera guía que es la verde, tuvimos los revisores externos que nos añadieron diagnósticos, hubo que añadir diagnósticos, aquí no se hizo ninguna reunión presencial, aunque no lo creáis, por eso os digo que es fácil investigar, no hace falta verse las caras, se puede investigar por teléfono, se puede investigar online, por el móvil, también se hizo una revisión a tres, se hizo una revisión exhaustiva, se empezaron a buscar artículos, después ya yo que recibía todo con la metodología enfermera, os recuerdo que estamos hablando, metodología enfermera, Nandaki, Nick y Nox, son nuestros libros madres, elaboran en Iowa, y la metodología enfermera, tú no le puedes cambiar, por ejemplo, a ver si os explicar, por ejemplo, dolor, tú no puedes, si la intervención dice valorar la capacidad del paciente para manejar medicación, tú no lo puedes poner con otras palabras, porque no te permiten ni cambiar una coma, entonces, esa es una de las cosas que a la hora de entregar, de trabajar con metodología y ya publicar, hay que tener cuidado, porque hay que revisar el punto, la coma, el verbo, cómo empiezan, si ponen, hay que ponerlo tal cual, este, Nanda, Nick, y en la última edición, entonces, bueno, pues se sacó la primera edición de esta guía y ya ahí nos dimos cuenta, faltan muchos diagnósticos, yo animo a que saquéis, que faltaba una intervención, que había una intervención que no se adaptaba a cuidados paliáticos, que era la vía subcutánea, la vía subcutánea estaba, hola, Laura, la vía subcutánea estaba, pues para poner lo que es administración de insulina, de, pero no era la vía subcutánea que ponemos en cuidados paliativos, no tenía nada que ver, entonces, nos las veíamos y nos las deseábamos a la hora de escribir un plan de cuidado e incluso cuando hicimos la guía pues tuvimos dificultad y ahí empezamos ya a plantearnos la idea de poder elaborar una intervención ya que Virgen del Rocío había elaborado una de úlcera lesiones malignas y, bueno, y entonces, bueno, pues teníamos un referente y ahí empezamos con la búsqueda bibliográfica de una intervención enfermera, una locura, vía subcutánea. Entonces, bueno, el grupo de investigación como es un grupo, tenemos una guía que es viva porque cada vez que sale la nanda, la ni la no, hay que actualizar y he de deciros que, bueno, yo ya que estoy, como yo digo, yo soy metodóloga, no sé cómo llega aquí, de verdad, que me conocéis, os vais a reír, seguro, yo soy metodóloga y clínica, pero de la parte metodóloga es deciros que cada vez que sale una nanda, una niki y una no, pues las guías que están basadas en nuestros libros madres hay que actualizarlos porque es que cambian todo, 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 no lo podéis imaginar, qué suplicio, qué suplicio, se cambian los verbos, se cambian la coma, se cambian el punto y hay que cambiarlo porque es que ellos son muy rigurosos y lo quieren tal como ellos lo ponen, me escucháis bien, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo que parar en 2014 porque, claro, salió otra nanda, otra nik y otra no, y pasamos a la actualización y a sacar la segunda guía de nuestra, la guía de enfermería dirigido a paciente y familia en fase avanzada y terminada de su enfermedad, guía revisada y actualizada. Y, bueno, yo ahí, si es verdad que estoy escuchando a alguien, yo es verdad que estaba un poco agobiada porque decía, se nos está quedando atrás la intervención, están saliendo guías de mira subcutánea, hay que revisarlas, están saliendo artículos nuevos, hay que volver a revisar y después hay que hacer una lectura crítica, o sea que otra vez hay que volver al primer paso y efectivamente tuvimos que volver al primer paso, tuvimos que actualizar todas las búsquedas y ya las cerré. Luego había que hacer cuando, si alguna vez queréis publicar en Nanda, Nick y no, que os animo, de verdad, es posible, hay que hacer una justificación del proyecto, tú tienes que decirle a los a los grandes metodólogos de la Nanda a la Lila, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que quieres que incluyan esta intervención y este diagnóstico? ¿Por qué? Bueno, pues nada, hicimos nuestra justificación y elaboramos la intervención. Eso fue en 2017. Y bueno, en 2018, tal como lo cuento, yo estaba en el despacho, había una alumna, perdón, que manejaba un poquito mejor que yo en inglés, y le digo, ponte ahí en el ordenador. Y le digo, bueno, tradúceme esto. Y cogí, chon, chon, y lo mandé a Ayoga, al colegio de enfermería, al centro de clasificación de enfermería, Universidad de Ayoga. Y le di al botón, pli, y ya está. Y yo dije, que sea lo que Dios quiera. Seguimos trabajando, os puedo decir que hemos participado en planes integrales con metodología, en máster, con metodología, hemos revisado tesis, hemos revisado TFG, o sea que fijaros todo lo que hemos hecho con la metodología enfermera. Y bueno, cuando el COVID en 2019, lo que pasa es que esta última edición ha ido muy lenta porque claro, el COVID ha frenado todo. El COVID y con la Nanda fuimos a topar. La Nanda, yo sabía que era rigurosa, pero en esta cuarta edición, bueno, mentira, sacamos esta de la tercera edición, sí, la tercera edición que no se, verde, rojo, es morada. Cuando sacamos la tercera edición pues tocamos con la Nanda, con la Nanda Nanda, que bueno, pues que yo era muy riguroso y que no podíamos cambiar nada, que nos comprometí, tuve que firmar un compromiso de que todo salía de la Nanda, de que no se había cambiado ni una coma ni un punto, o sea, imaginaron las revisiones. Cuidado, antes de yo enviar las guías, el artículo, todo, hacía revisiones por teléfono. Se han llegado a hacer revisiones telefónicas con tres personas, una guía entera, comas, puntos, todo, tenía que ir perfecto, si no, la Nanda lo echaba para atrás. Porque ellos dicen que eso es suyo, suyo, y que tú estás trabajando, por supuesto, ha habido que pagarle en la tercera edición, os lo digo por si decidís trabajar algo de Nanda ni no, tienen el derecho, ¿cómo se dice? ¿Derecho de autor o copyright? Exactamente, derecho de autor y hay que pagarles. Yo no sabía que la Nanda era tan quisquillosa de, porque, incluso, nos hizo meter frases, y bueno, increíble, la Nanda, que sepáis, que increíble. Ahora, es el Vier, se ha quedado con la Nog y la Niki. Es el Vier, son más, más asequibles, pero claro, como tenemos a la Nanda, pues, hay que trabajar también con Nanda. Ahora, dentro de nada, vamos a sacar otro trabajo, porque Nanda, los libros de Nanda, Niki y Nog no van seguidos juntos, porque Nanda es Nanda y Niki y Nog van por otro lado. Entonces, Nanda publica siempre un año antes que la Niki y la Nog. ¿Qué pasa? Que la Nanda, como tienen derecho de autor, la Niki y la Nog también, pero ellos de verdad que son durísimos de negociaciones con ellos, nos costó un montón. Pues ahora quieren que la tercera edición, como ellos tienen una Nanda fuera y todavía no ha salido la Niki y la Nog, que volvamos a hacer otra tercera edición con su Nanda. Y hay que hacerla, porque si no, no nos deja, sacar la cuarta edición. Fijaros todo lo que conlleva el mundo de la investigación, porque, por ejemplo, nosotros, yo estoy metida en estas guías que son, yo les digo que son guías vivas, que hay que ir actualizándolas y todo esto salió de que decidimos hacer un artículo y unificar criterios. Y ahí fue donde yo me metí a Metodologa. Bueno, pues ahí estamos. Tenemos que sacar una guía, pero bueno, estamos negociando el dinero. Bueno, y un día que estaba yo tranquilamente en mi casa, pues voy a ser sincera, estaba borrando los correillos. Pues me encontré un correo en inglés en 2023, os estoy hablando, un correo en inglés que ponía que me mandaban un certificado. Lo mandé hasta y cuando iba a eliminar los correos, digo, vuelve, vuelve, que tienen un certificado de algo. Pues mi sorpresa es que a la primera, a la primera y sin revisión que yo le dije al grupo que se tranquilizara porque en revisión me refiero a que creíamos que había un error en una actividad y había que trillarla un poquito más después de haber hecho un estudio, de haber pasado por revisores, de hacer toda la trayectoria del estudio. Seguíamos teniendo ahí una cosa que no estaba clara, pero como yo estaba segurísima que íbamos a ir a revisores, yo le di el botón y no. Hemos entrado directamente cuidados paliativos, enfermería de cuidados paliativos de España, de Andalucía, gran parte somos, que hay miembros de Andalucía, el grupo de planes de cuidado ha publicado a la primera en la octava edición de intervenciones, de la clasificación de intervenciones. Ahí tenéis el nombre que yo le han dado, yo el que le di, nosotros le dimos Administración de Medicamentos, dispositivo de infusión portátil. Sale la próxima NIC, a la primera ya os digo que ni nos han revisado nada, solamente hemos recibido el certificado de los autores y que hemos, que sale publicado y que si queremos participar en más intervenciones, que claro, es lo que dicen mis compañeros, vamos, ni que fuéramos una fábrica de intervenciones, piano, piano, esto nos ha costado mucho. Bueno, esto es primicia, ¿eh? Es una diferencia, pero no lo copiéis, porque de esto a lo que saque la NIC, todavía no sabemos nada, ¿eh? Esto no es lo que van a sacar ellos. Esto fue lo que yo envié, ¿vale? Basándome un poco en la, en el lenguaje de la última NIC, de la séptima edición de la NIC, pero, ya os he comentado que ellos cambian. Revisar de forma periódica, pues, te pueden poner, por ejemplo, colocar un tapón, comprobar el tapón, al día, al año siguiente te ponen comprobar, donde ponen enseñar ponen otras cosas, o sea, todos los años cambian los verbos, los verbos, cómo empiezan las, si ponen puntitos, ponen rayitas, lo cambian todo, o sea, hay que cambiar todo el lenguaje. Pues, esto fue lo que nosotros enviamos. Yo, por diferencia a que somos andaluces y a que esto es una cosa conseguida por todos, pero la coordinadora del grupo, la que ha tirado de ellos, la que ha empujado, la que ha dicho, vamos que podemos, que vamos, que se puede, se puede investigar, se puede conseguir, porque yo digo que se puede, pues, fue un poco el empujón mío y mi mano tonta que le dio al botón. Y, bueno, pues, esto fue lo que yo envié con la justificación y a la primera. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta a nivel profesional, pero estoy muy contenta también por ser andaluza y porque lo hemos conseguido en Andalucía y, bueno, es una publicación a nivel mundial. Entonces, esto debe de animaros a hacerlo, a investigar, porque se puede. sé que estaréis diciendo falta tiempo, vale, sí, yo me he quitado tiempo de mi familia, yo me he quitado tiempo de mi hobby, pero, bueno, aquí está la gran satisfacción de haber publicado a nivel mundial. ¿Esto en qué se va a beneficiar? Bueno, los enfermeros, pues, tenemos un cuidado con evidencia científica, que además se va a usar a nivel mundial, toda la enfermería, por lo tanto, va a reducir la variabilidad en la práctica clínica. Entonces, lo que no nos guste vamos a intentar cambiarlo, vamos a determinar el nivel adecuado de los resultados esperados. hay que medir, hay que medir, y ir viendo con qué podemos obtener resultados. Nos va a ayudar a establecer guías de actuación para la continuidad de cuidados. Es una satisfacción que podamos meter intervenciones propias de cuidados paliativos y elaboradas por profesionales de cuidados paliativos. Y he puesto en mayúsculas al final realizar cuidados con evidencia científica porque aunque yo no me lo quiera creer, pero es verdad, es verdad que cuando investigamos, cuando obtenemos resultados, pues, tiene una evidencia científica y se puede obtener con planes de cuidados. Se puede obtener. fijaros todo lo que os he contado desde que empezamos, Belén, varios, siete enfermeros. Venga, vamos a empezar. Esto es, ¿por qué no hacemos una investigación entre siete unidades? Fijaros a dónde hemos llegado, ¿eh? De hacer una investigación entre siete unidades que nos dimos una guía, que no sé si la tendréis, la primera que era muy finita, que no había quien leyera la letra, que ni siquiera nos la publicaron, que era como cuando en cuadernas, con los aritos, que sí que se repartieron muchas, pero no tenían, ni nos lo habían llevado a editores, ni nada. Pero bueno, ahí estaba. Se decidió ir a una publicación, oye, llevamos artículo original, y después dijimos, pero bueno, pues vamos a seguir, vamos a subir un escalón. Igual, cuando hemos estado los grupos que hemos trabajado en la acreditación, hemos trabajado sobre un, sobre planes de cuidado, para que la gente se acredite, y después nos hemos acreditado nosotros, con planes de cuidado, y todo eso te ayuda a que vayas quedándote y entendiéndolo, y cogiéndolo como tu lenguaje, igual que los médicos tienen sus diagnósticos, nosotros tenemos los nuestros. Que ambos tienen que coincidir, sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuidado, ambos tienen que coincidir el equipo. Bueno, y para el paciente, pues mejorar los resultados, dando respuesta a sus necesidades. Vamos a garantizar el objetivo de cuidados paliativos, no perdamos el norte, calidad y continuidad de los cuidados, y a su vez el gran objetivo de cuidados paliativos, darle la calidad de vida en esos momentos, y si ya están en últimos días, pues da calidad en esos últimos días. Y ya esto lo dejo para vosotros, ¿vale? ¿Cómo empezar? Es lo primero que te plantea. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos vamos a formar el grupo? Dará tiempo, porque siempre haces un cronograma que se te fastidia, porque claro, todos tenemos trabajo. Insisto, ahora se está creando un grupo de investigación que estaría magnífico que se pudiera investigar alguna hora, alguna hora, ¿entendéis? porque yo oí, a ver, yo estoy acostumbrada, pero yo oí las lentejas con el ordenador, pero bueno, es que eso es lo que hay. Y luego, ¿se podrá hacer una investigación solo con reuniones online? ¿Y esto de diagnóstico, intervenciones, objetivos, realmente lleva a algo, nos va a llevar a realizar una investigación? Yo esto lo pongo ahí, porque creo, creo que se puede y creo que deberíamos hacerlo y cuidado y creo que hay mucho trabajo realizado en Andalucía que no ha visto la luz. Y yo cuando he ido, bueno, comentaron que a los enfermeros de Cataluña los he formado yo en planes de cuidado. subí yo a explicar lo que era planes de cuidado. Entonces, ahí fue donde yo dije, si yo subo y os formo, quiere decir que en Andalucía hacemos más de lo que creemos. Ya llevamos dos nics, dos. Y yo, por ejemplo, que la Nanda es dura, pues, yo voy a ir a por un diagnóstico. y lo digo en primicia porque, bueno, no voy a decir el nombre, pero un diagnóstico que falta y que no las vemos y no las deseamos. Pues cuando veáis eso, un diagnóstico, una intervención, un objetivo que falta, ahí es donde tenéis que investigar. Investigar, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Hacer un grupo y poquito a poco, aunque tengáis que cambiar el cronograma porque hay oposiciones, porque viene el verano, porque tenemos niños chicos o, pues, porque alguno cae malo, pues nada, el cronograma se cambia, se actualiza en la búsqueda y para adelante. Pero yo os animo a investigar porque sí se puede. Y ahora ya para que estemos un ratito, yo siempre acabo ya con esta frase de Antonio Machado porque para mí, para mí, es toda la trayectoria de investigación que llevo y si Dios quiere la que me queda porque ideas en mi cabeza hay muchas. Ahora, algunas las tengo que parar. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de pisar. Caminante no hay camino sino estela en el mar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.